¿Qué es la Constitución? Pues hay que poner de manifiesto cómo lo que tenemos hoy, esta actual crisis que sufre tanto el Estado como la Nación, es fruto y consecuencia natural de ese texto pseudo-constitucional, porque, como ahora veremos, no se puede llamar siquiera Constitución. Se nos achacará que nuestra crítica es exacerbada, se nos achacará que puede caber la reforma. Sin embargo, y como decía don Antonio García Trevijano, la crítica siempre tiene que ser constructiva, lo demás es mero asesoramiento. Pues bien, si estamos de acuerdo en que para que haya una Constitución, y esto parece innegable, es necesario que exista separación de poderes, y también lo estamos en que en España no existe esa separación de poderes, sino que lo que existe es una división de funciones, puesto que no existen legitimidades distintas en origen, es absolutamente incomprensible ver cómo en televisiones y prensa se sostiene pacíficamente que en España existe una Constitución. Porque, ¿qué constituye una Constitución? ¿Constituye acaso la Nación? No, en absoluto. La Nación Española existía con Franco, con la Segunda República, existía con Alfonso XIII. En definitiva, la Constitución no constituye algo que es previo, y que es el hecho nacional dado de generación en generación por decantamiento de la historia. ¿Constituye el Estado? Tampoco constituye el Estado. El Estado era el Estado franquista, el Estado era el Estado de la Segunda República, el Estado es la monarquía. España existe con monarquía, con república, con oligarquía de partidos, y si hubiera una democracia, con democracia. Lo que hace la Constitución, al fin y al cabo, es transformar la potencia estatal en poderes separados en origen para controlar el poder. El poder político, se entiende. En consecuencia, si nos detenemos a examinar este texto del año 1978, no podremos nunca calificarle como una Constitución. Y ello, en primer lugar, bueno, vamos a por hacer una sistemática, ¿por qué? ¿Por qué no la podemos ver o catalogar como una Constitución? Por razones materiales, como las que acabamos de ver, y pero también por razones de orden formal. Dentro de las razones de orden formal y procedimental, es evidente que para que exista una Constitución, tiene que haber unas Cortes Constituyentes. Pablo Lucas Verdú, por no hablar de García Trevijano, y por no hablar de alguien sospechoso, lo recoge como un requisito esencial, y otros tratadistas, como Sánchez Agesta, llegan a decir que en el año 78, esas Cortes Franquistas, de la Reforma, funcionaron como Constituyentes, y que no lo eran. Incluso Jorge de Esteban, que es un jurista de la situación, viene a decir que funcionaron de facto como Constituyentes. Sin embargo, como digo, fueron Cortes Ordinarias, convocadas según la Ley de la Reforma Política. De hecho, los debates constitucionales fueron puro paripé, porque en realidad se estaba pactando y se estaba redactando la Constitución absolutamente en secreto. Si se conoció el texto constitucional, fue por una indiscreción de la que tuvo la fortuna Pedro Altares de conocer y publicarla en cuadernos del diálogo, lo que precipitó precisamente el proceso de aprobación constitucional. Esto en cuanto a lo formal. Para que haya Constitución, tiene que haber unas Cortes Constituyentes y unos diputados a Cortes Constituyentes elegidos expresamente a esa función, y que una vez realizada esa función, se disuelvan esas Cortes para entrar en unas elecciones a Cortes ya ordinarias. Esto en cuanto a la forma. Pero en cuanto al fondo, y como hemos visto y hecho una pequeña introducción antes, una Constitución tiene que separar los poderes políticos del Estado y de la Nación en origen. El artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano lo dice clarísimamente, que donde no hay garantía de los derechos y donde no hay separación de poderes, no existe Constitución. En España lo que existe, y como antes veíamos, es una separación de funciones. Efectivamente hay unos jueces que dictan sentencias, hay un gobierno que está en sede residencial del Poder Ejecutivo, y hay unas Cortes legislativas, un Congreso de los Diputados y un Senado, que dictan leyes, pero no se encuentran separados en origen. En consecuencia, no existe democracia y no existe Constitución. El mero hecho de la existencia de un Banco Azul de Residencia del Ejecutivo en el Legislativo nos está demostrando que allí es donde realmente está el poder, esa mal llamada soberanía, que no existe separación de poderes. El Banco Azul es la prueba del 9 de la inexistencia de separación de poderes. Entonces, no es ni siquiera que el Legislativo elija al Ejecutivo, como también se nos dice, bueno, es que al fin y al cabo estamos en un parlamentarismo. Falso, falso. No hay un parlamentarismo porque no hay representación. Ni siquiera el Legislativo elige al Ejecutivo. Las listas se podrían hacer a posteriori, y bastaría que se reunieran los jefes de partido para sacar las leyes según su proporción sin necesidad de los diputados, de los pseudo-representantes que solo representan a los partidos y son delegados de los mismos. En consecuencia, en España no hay Constitución. Y eso, aparte de definir a España como lo contrario a una democracia, sino como un Estado de partidos, que es lo que es, es un peligro también para las libertades que son concedidas. Porque la diferencia entre la ley y la Constitución es elemental en el sentido de que la ley lo que hace es proteger al colectivo frente al individuo, mientras que la Constitución lo que hace es proteger al individuo, a la minoría, frente al colectivo, es decir, frente a la mayoría. Y si no existe Constitución, el individuo está al pie de los caballos del dictado de la política y de la mayoría, que es precisamente lo que está ocurriendo ahora con las leyes, con la ley de amnistía concretamente. Y que no se nos diga que se hizo lo que se pudo en ese momento, porque la ruptura fue posible. Bastaba que un partido, el Partido Comunista, no hubiera aceptado su legalización sin un periodo de libertad constituyente para que no hubiera salido a lo que hay ahora y se hubiera podido alcanzar o se hubiera podido redactar una verdadera Constitución. El Partido Comunista, en aquel caso, como líder o partido que encabezaba la posición antifranquista, prefirió ser tolerado a que hubiera la ruptura. Para terminar, y en breve, podemos decir, también parafraseando, que creo que es el momento, a don Antonio García Trevijano, que es constituyente la libertad colectiva que decide, en referéndum electivo y no, por cléusito, la forma de Estado entre monarquía o república y la forma de gobierno entre oligarquía, partidocrática en nuestro caso, o democracia representativa. Tal tipo de libertad concreta el momento fundacional de la libertad política. Y creo que este es, el día de hoy, el momento para manifestarlo y salir del letargo en el que se encuentra la sociedad española, que se encuentra ante una situación crítica, ante un momento clave, en el que no sólo está en peligro la unidad del Estado y la nación, sino también las propias libertades personales. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!